Hola amigos de Proteger IPS, el día de hoy me encuentro en la capacitación de lentes progresivos y toma de medidas dictada por la directora científica del laboratorio Allens, quien viene desde la ciudad de Bogotá a capacitar a todos los integrantes de las ópticas de Proteger IPS. Vamos a ver. La capacitación de lentes progresivos y toma de medidas se llevó a cabo con el fin de preparar al personal de Proteger IPS en la corrección o prevención visual de sus pacientes. Nosotros como laboratorio Allens estamos muy contentos de hacer la alianza con IPS Proteger porque vemos que es una empresa seria que tiene muchísimos compromisos con sus empleados y toda la disponibilidad para acceder a toda la población del Meta. Esta experiencia resultó ser muy enriquecedora ya que los clientes internos se llevaron un aprendizaje que será aplicado en cada una de las ópticas de Proteger IPS. Para nosotros como óptica es muy importante este tipo de capacitaciones ya que nos permite actualizar los conceptos que tenemos y generar unos nuevos para atender a nuestros pacientes de la mejor manera. Este tipo de capacitaciones nos permiten reforzar, aprender y corregir ciertas inquietudes que teníamos frente a todo este tipo de lentes. Desde nuestro ámbito como optómetras la charla nos sirve mucho porque nos ayuda a recordar todos estos temas que a pasar del tiempo se nos olvidan. Traen personal capacitado que te brinda información para tener mayor conocimiento al momento de ofrecer el servicio. Es muy importante cuando ya tenemos experiencia y conocimiento en el servicio sobre la información de los lentes y es importante reforzarlo siempre periódicamente y es lo que hace proteger con nosotros. Tanto asesoras comerciales como profesionales de la salud tuvieron la oportunidad de aprender e instruirse respecto a las diferentes gamas de lentes, lo cual fue una experiencia muy gratificante para ellos. Esto fue lo que se dividió en la capacitación de lentes progresivos y toma de medidas. Resaltamos la participación del laboratorio ARMS quienes brindaron la información acerca de este tema ya que es un asunto de vital importancia para la corrección visual de los pacientes que hacen uso de este tipo de lentes. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted. Atapp. Promenal. Estup. Ot. Va. set. Punto. Et. Upro. concentrated. doctors. Jenny. Particular.